Siempre se saló, cuando el día soguerá, no es cuando la familia o la mandamos con papá. No han vivido, la vida canta mi amor, en la cama no sueleva, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco, me creo, no me siento que no estoy bien. Cada día en la vida, cuando era pequeño.